¿Tampoco eres peruana? Nací en París, pero yo ya quedé hasta muy pequeña. Dije algo malo. En mi huerto brillo y la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez más se entrega al mar con la dulce total. Y cuando ese milagro relisa el progreso... Fue maravilloso. Ahora devuélveme el collar. Perdón. Dámelo por las buenas o empezaré a gritar, diciendo que me violaste. Nadie de creerá. Soy un caballero. Por favor, si tú eres un millonario chileno, yo soy una sirienta serrana. Dámelo. Reconozco a los vividores. Gracias. ¿Tengo que pagarte o fue por amor? Solo dime tu nombre, porque volveremos a vernos. Llámame como quieras. Blanque. Blanque León. Por tu piel. Y por la ciudad de Francia donde fabrican cegas. Ese es tu nombre. Entonces así me lleno para ti. Blanque León. 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 ¡Gracias!